Bueno, antes de nada y mientras os vais sentando y aunque lo vayamos a decir luego, muchas gracias los y las que habéis venido, las que habéis aguantado hasta el final, las que habéis estado participando. Muchísimas gracias por estar por aquí y seguir aportando ideas que sabemos que esto también son de las cosas que suponen un esfuerzo. Para las que no tengáis, estamos repartiendo unas encuestas para saber qué os ha parecido, en qué hay que mejorar y estas cosas. Si alguien no la tiene, por favor, que se pase por aquí ahora y lo vamos completando y luego a la salida, si os parece, nos las dais. Para no retrasar mucho más, la idea que teníamos ahora simplemente era que cada grupo de coordinadores de los talleres nos resumiera brevemente, en cinco minutos, las conclusiones de cada uno de ellos. Entonces, si os parece, empezamos por el orden que estaba como previsto inicialmente. Bueno, si no empezamos por el siguiente, a ver dónde están, Aitana y Pedro, por aquí. Pues, si os parece, empezamos con vosotros. Sí, el nombre entero del taller, o sea, es el taller de participación y que nos expongan un poco las conclusiones. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. 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 Por último, la herramienta es algo que también creemos que es fundamental mostraros es la herramienta de evaluación y cómo evaluar la participación, ¿no? Y es algo en lo que se tiene que trabajar y más ahora con todas las alternativas que nos están dando, es evaluar no solamente los resultados de lo que se trabaja de manera conjunta, sino también los procesos, ¿no? De cómo se hace. Porque la participación, y eso es algo que ha quedado muy claro a través de la sabiduría de los que han participado en el grupo, es que efectivamente es un proceso y como tal es a base de prueba, error, prueba, error, ¿no? Y por lo tanto es muy importante tener en cuenta estas estrategias. Bueno, y yo no me enrollo más. Muchas gracias a todos y a todas. A ver. Pues, si os parece, seguimos con conocimiento y aprendizaje. Elisabeth Lorenzi y Iván Rodríguez. Pues, en nuestro taller, nuestro objetivo era reflexionar desde el punto de vista que estamos pensando en el conocimiento como un recurso, ¿no? Pensar cómo en el marco del barrio se produce ese conocimiento y se transmite, ¿no? Y qué necesidad, cómo se puede mejorar las situaciones de los barrios en los que vivimos o en los que estamos preocupados a través de, tocando estas cuestiones en relación a la transmisión y la producción del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, en el taller, pues, hemos hecho una ronda de presentación, etcétera, y lo que queríamos era trabajar a partir de las experiencias de la gente que participaba en el taller. Entonces, les hemos pedido que participaran en una especie de mapeo en las iniciativas sobre estas cuestiones en torno al conocimiento en las que hubiesen participado, ¿no? No, no que hubiesen oído, sino las que hubiesen vivido o trabajado, etcétera, ¿no? Entonces, en este mapeo, en este esquema, queríamos tener en cuenta todas las dimensiones del conocimiento, con lo difícil que es poner una frontera, hablar del bar, poner una frontera al conocimiento, ¿no? Pues, iniciativas comunitarias, iniciativas públicas, iniciativas privadas, y también pensar en qué tipo de conocimientos estamos trabajando, el conocimiento que se genera desde el barrio, un conocimiento más interno, ¿no? O ese conocimiento externo que es más, como decir, experto, bueno, no, experto no, pues más externo, ¿no?, hacia el barrio, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una esquematización, ¿no? Bueno, la gente ha ido colocando las iniciativas y hemos observado que había en todas las casillas, pero donde mayor número se concentraba, eran aquellas comunitarias, en donde se generaba como un puenteo entre los conocimientos más externos o expertos y los internos, ¿no? Había esta cuestión y la verdad es que nos ha llamado la atención. Entonces, bueno, después de esto, pues hemos entornado a varias cuestiones, hemos hecho una reflexión sobre diferentes cuestiones relacionadas al conocimiento, hemos reflexionado sobre cuáles son las fronteras del conocimiento, cómo se construyen estas fronteras, hemos hablado de cuestiones socioeconómicas, de accesibilidad, fronteras idiomáticas, de étnicas, de valores, etcétera, y, bueno, también hemos reflexionado sobre cuáles de estas fronteras son más reales y otras más imaginarias, ¿no? Y, bueno, a la hora de hacer propuestas, ¿no?, de cómo el conocimiento puede ser una palanca de cambio de la situación de los barrios, pues nos ha llamado también la atención que las propuestas o las estrategias o nos hemos concentrado mucho más en lo que los barrios pueden enseñar al resto de la ciudad o al resto del mundo o al resto de los barrios, más que en qué conocimientos hay que traer a los barrios para mejorar la situación, que me parece muy interesante porque se ve como una cuestión de empoderamiento, ¿no?, de nosotros queremos enseñar esto, porque nos parece importante, porque los barrios son lo que se ha puesto mucho énfasis en que son espacios, sobre todo de convivencia, y que pueden enseñar convivencia, solidaridad, raíces, identidad. Y, bueno, paso la palabra. Sí, voy breve. Bueno, como conclusión, lo que hemos pretendido extraer son una serie de líneas estratégicas muy genéricas, porque el tema también lo era, y que hemos consensuado con todos los que han participado en el taller y que paso a leer así muy sintéticamente. La primera de ellas es conectar a la gente mediante actividades, básicamente, en el tiempo libre, deporte, fiesta, ocio, un clásico, en definitiva. La segunda es que el barrio pase a ser un lugar de producción y creación y no solo un espacio donde la gente va a dormir. En definitiva, que genere rentas y trabajo dentro del propio barrio y para la gente del barrio. La tercera es mejorar el conocimiento del propio espacio físico del barrio para la población que lo habita. Esto puede hacerse de formas diversas, pero, vamos, en definitiva, se trata de que, desde la señal ética o la información topológica que se ofrezca sobre esa pieza de la ciudad, refleje la diversidad y la historia del propio barrio. La cuarta estrategia es mejorar la información que el resto de la ciudad recibe de estos barrios. Y aquí se plantearon también dos subestrategias, que una sería consiguiendo atraer poblaciones de otros barrios que vengan a conocer el barrio objeto y, la otra, consiguiendo transmitir información que procure ser veraz sobre el barrio. Porque uno de los problemas habituales que se mencionó varias veces en los talleres es que, especialmente cuando se trata de barrios en dificultades y demás, la información que se transmite muchas veces son rumores, no es veraz y tiene muchos problemas de estigmatización al futuro de los barrios. La quinta es mejorar la motivación hacia el aprendizaje. Y aquí se incidía en dos cuestiones, que es aprovechar el capital simbólico que existe en el barrio y todo aquello que tenga que ver con la identidad ciudadana de los vecinos que allí viven. Y, por último, dos estrategias, porque todas estas que hemos expuesto en realidad podrían ser de lo comunitario o privado, y dos estrategias que se refieren a lo público. La sexta sería que todas las anteriores deberían llevarse a cabo desde lo público, incorporando a la Administración y, además, garantizando que aquellos trabajadores públicos que se incorporen a estos procesos no lo hagan, como ocurre muchas veces, por puro voluntarismo. Y, vamos, porque quieren, sino que se disponga de recursos y fondos y que puedan dedicarse a estas cuestiones con estabilidad y tiempo. Y la última, que también tiene que ver con lo público, es descentralizar, en la medida de lo posible, aquello que se pueda prestar cerca del vecindario y coordinar los servicios con los ámbitos de gestión superior. Y hasta aquí hemos llegado. No ha dado tiempo más, pero vamos, ¿cómo inicio? Si os parece, por alusiones, pasamos al taller de Cultura e Imaginarios Colectivos, que han coordinado Enar Diez y Ana Rodríguez. Bueno, nuestro taller, Cultura e Imaginarios, parte de reflexionar cómo los medios y la industria cultural tienen un gran protagonismo en nuestra sociedad y que en este ámbito priman una serie de representaciones frente a otras. Por lo tanto, existe una lucha por la representación. Veíamos cómo, por un lado, tenemos la construcción de imagen de ciudad, cómo se utiliza la cultura para un posicionamiento, en muchos casos internacional, y para la competencia interurbana de unas ciudades frente a otras. Y, en paralelo, cómo hay ciertas prácticas culturales propias de la vida cotidiana en los barrios que se invisibilizan y que, cuando se visibilizan, muchas de las veces caen en una estigmatización de los mismos. Con esto nos hacíamos dos preguntas. ¿Cuáles son los conflictos que representan Vallecas y qué disputas existen por la representación? Y la otra es, en estos escenarios de conflicto, cómo se pueden enfrentar estas posturas y trabajar con estos imaginarios. Para ello, hemos seguido una metodología que ha sido una presentación del resultado de una búsqueda en Internet de las noticias del último mes que estaban relacionadas con Vallecas, unas positivas, otras negativas, o que cada uno juzgase cómo se percibían. Y luego también de la búsqueda de las palabras asociadas a Vallecas en el buscador de Google. Con eso se ha construido un diccionario y se le ha dado a los asistentes para que trabajasen en estas dos preguntas que nombrábamos anteriormente. Luego de eso, cada uno de los grupos, digamos, trabajó en una priorización de las problemáticas, de los temas, de los conflictos, e inevitablemente en propuestas, en ideas o en semillas para reconfigurar esos imaginarios desde distintos lugares. El primer conflicto enunciado, seguramente porque había una noticia que traía a colación esa preocupación común por la memoria y el patrimonio, una noticia sobre el edificio y capa, el fotógrafo. Entonces, el primer tema que surge con mucha importancia es la memoria del lugar, los espacios y la gente, el patrimonio, el reconocimiento, la declaratoria, la protección de la memoria con un valor del pasado y con un valor de presente, de usos y de articulaciones. El segundo tema, después de la memoria, es los usos del reciclaje urbano. Es decir, qué experiencias hay en la reconfiguración del espacio urbano del barrio, cómo se puede reutilizar, cómo se puede dar sentido a aquello que no lo tiene. El tercer tema, evidentemente, es la diversidad cultural. Cuando ve uno las noticias o las nociones que aparecen, hay cosas eminentemente negativas, otras positivas, o como decía Nara, hay una cierta ambigüedad, pero aparece una diversidad de actores. El conflicto por la representación tiene que ver también con cuáles son las diversidades que constituyen Vallecas, la diversidad cultural, además como una potencia, no como una negatividad para la construcción de imaginarios. El siguiente tema que surge y que aparece en una discusión bastante interesante, es el conflicto intergeneracional. Las organizaciones adultas entienden que los jóvenes no participan lo suficiente en Vallecas, que no hay una herencia, digamos, adecuada de las luchas de Vallecas, de lo que ha sucedido en los años 60, o que no hay una comprensión, pero a su vez, otros representantes, otras voces, otros jóvenes, sienten que están organizados, que tienen luchas en Vallecas, que son luchas feministas, luchas anticapitalistas, luchas de distinta naturaleza, que no necesariamente se han relacionado con esas otras luchas ya entendidas como tradicionales de Vallecas, y eso deja claro que hay un desconocimiento, que hay un conflicto intergeneracional que se podría articular. Hay quienes piensan que hay una Vallecas, pero a la vez se dan cuenta que en esa Vallecas hay muchas Vallecas, y esas Vallecas no solo son territorios, sino identidades y luchas, y desbordan la territorialidad de Vallecas. Hay jóvenes que vienen de unos barrios y se van a otros, y que vienen de Lavapiés, y pasan por Vallecas, y luego se van a otro barrio, y que coinciden y que se sienten Vallecanos, no cuando viven en Vallecas, sí, también cuando viven en Vallecas, y es que llegan a vivir en Vallecas, pero se sienten Vallecanos porque están articulados a esas luchas Vallecanas, que no son exactamente las mismas luchas derivadas de los años 60, que se reconocen algunos en ellos, otros no, pero que se reconocen en unas luchas barriales muy interesantes, que implican reconocer la movilidad de los jóvenes. Esto da… sí, perdón, el siguiente tema… hay tres temas más. El siguiente tema es la estigmatización y los estereotipos mediáticos ligados a las drogas, por ejemplo, que es un conflicto de representación que se puede trabajar. Un tema de los lugares icónicos, la avenida de Albufera, el estadio del Rayo Vallecas, y algunos otros lugares que son representados de distintas maneras y que tienen una potencialidad. Y un tema final en las representaciones, que es el de la gentrificación o desplazamientos por la presión inmobiliaria, o por el valor del suelo, de la renta, etcétera. Esto genera tres propuestas ya más concretas, que salen de los imaginarios. Una campaña de unión y encuentro de las distintas comunidades, las migraciones, las distintas vallecas. Una propuesta de una línea de ropa, valleca utópica. Incluso Alberto ya diseñó, no sé dónde está el cartel. ¿Qué viene de la idea de la utopía del mar y de otras utopías que podrían unir las distintas generaciones y las distintas luchas? Una propuesta de poner en valor la producción cultural de Vallecas, las editoriales, librerías, feria de libro, escritores, festicas, la muestra de teatro aficionado, el EVE, teleka, radio Vallecas. Es decir, toda una agenda de programación cultural. Unos imaginarios en color, Vallecas resiste a los buitres. Salieron eslogans por aquí, Vallecas resiste a los buitres. Incluir Vallecas en los itinerarios turísticos, Vallecas ahora como siempre, Vallecas ahora como antes. Y una propuesta final que surgió también en varios momentos, que es, además de esa campaña y unión de encuentro de todas las Vallecas y todas las asociaciones, una propuesta de alianza de Vallecas con otros barrios con orgullo como Vallecas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por empezar, que creo que está siendo muy fructífero esto. Bueno, nosotros, nuestro taller es el de economía social, solidaria y recursos financieros. Lo hemos planteado en tres bloques de trabajo. Bueno, una primera ronda de presentaciones, que la verdad es que hemos tenido bastante afluencia de gente. Éramos como 19 personas al principio, luego algunos han ido cayendo. Por pesados. Algunos vecinos y vecinas del barrio y luego, bueno, también gente de las experiencias como de Bilbao y luego gente de instituciones como COP57. Gente también como experta y que realmente está trabajando desde muchos ámbitos y en otros muchos barrios. Y, bueno, luego lo que hemos hecho en el siguiente bloque ha sido proponer una definición de recurso financiero asociado a la economía social y solidaria. Luego hemos trabajado sobre necesidades y potencialidades y, por último, hemos propuesto la construcción de unas posibles soluciones, trabajando sobre unos casos hipotéticos, pero generalmente centrados en la experiencia real, para poder definir un recurso asociado a ese caso o a esa experiencia. En cuanto a conclusiones, vamos a ser un poco conclusiones de cada uno de los bloques. La definición de recurso financiero. Bueno, hemos construido como una definición inicial, recogida, digamos, de la literatura general y de guías y recomendaciones que hay sobre la economía social y solidaria, un poco distinguiendo lo que serían los recursos o la financiación propia, y lo que hemos llamado financiación ajena corregido en el taller, que no es ajena, sino, digamos, externa o no de los propios particulares, o sea, no de los ciudadanos o ciudadanas, sino todo aquello que viene de la financiación tradicional a través de bancos, lo que viene a través de las subvenciones públicas y lo que vendría de la banca ética y banca solidaria. Identificando esa última línea de lo que sería la banca ética, la banca solidaria, junto con las ayudas públicas, como una de las piezas angulares de la economía social y solidaria. En ese sentido, habíamos hecho como un mapa general que se ha ido modificando. Hemos construido, entre todos y todos, una definición un poco más compleja, puesto que entendíamos que no son elementos aislados, sino que son elementos que en cada momento del proceso de la generación de una empresa o de un proyecto de economía social y solidaria va a necesitar, en función de sus necesidades, al inicio, durante el desarrollo y luego el mantenimiento, un recurso financiero diferente y que luego muchos recursos financieros están alimentándose entre sí. O sea, que al final la autogestión tiene una parte también de ahorro común, ahorro territorializado, que es lo que antiguamente daban las cajas de ahorro. Bueno, una serie de flujos que están todos conectados. Y luego han surgido cosas que no estaban identificadas. Recursos financieros, como sería la cesión de usos y espacios, que es una forma también de aportar, digamos, un capital social a un proyecto social y solidario. También han salido las nuevas fórmulas que se están trabajando para los avales bancarios, lo que sería el aval bancario habitual, que es una de las barreras importantes, que ahí me he quedado con el nombre, las sociedades de garantía recíproca, como alternativa a esos avales actuales. Y luego también ha surgido toda la parte, que eso no lo teníamos como mapeado, de la economía familiar y la economía no, digamos, formal. O sea, todo lo que está detrás de este tipo de proyectos y que no se ve. Y que es una parte también importante de la consolidación de este tipo de proyectos sociales y solidarios. Y eso sería un poco la primera parte de la construcción de la definición. Sí, después hemos intentado un poco, partiendo de la propuesta de los talleres, entender las necesidades y potencialidades, un poco de Vallecas, pero también de otros barrios que estaban presentes en el taller. Y un poco al final la idea es que este tema de la financiación es como transversal. Nosotros propusimos un poco estos apartados de salud, educación, cultura, inclusión, cuidados, trabajo, economía, medioambiente, vivienda, entorno urbano. Y ahí dentro de ellos ha habido propuestas de todo tipo y, sobre todo, un montón de necesidades y un montón de potencialidades que tenían mucho que ver con la propia necesidad. Entonces, destacar algunos temas muy transversales que se han puesto en valor y en conexión con estas necesidades de financiación y económicas, que son la intergeneracional, como algo necesario de trabajar, la interculturalidad del género y luego el tema de la potencialidad del tejido social de Vallecas, que siempre está ahí como muy repetidamente, y los saberes existentes. De pronto, cuando hablamos de medioambiente y de reciclaje, alguien proponía que en la Cañada Real hay un montón de especialistas en reciclaje y cómo conectar ese saber con las posibilidades laborales. Luego también infraestructuras que existen en los distritos y que tienen un potencial de ser un recurso y ahí, ya un poco pasando a la segunda parte, que era intentar encontrar los recursos financieros o generar un poco ideas en torno a qué recursos financieros se podían generar a partir de estas necesidades y potencialidades, pues aparece un poco algo que salía en la primera parte del taller y es como esta posibilidad de recursos a la administración local o la posibilidad de que ellos en un momento dado puedan ser una financiación, pero también haya unas relaciones de cooperación comunitaria, público-comunitaria, como los recursos existentes físicos, como pueden ser locales o solares o espacios, también pueden ser un aporte para iniciar estos procesos de economía y, sobre todo, cómo la circulación dentro del barrio de estas iniciativas, cómo el apoyo mutuo y cómo aprovechar, cómo conectar unas con otras y generar una economía dentro del barrio, pues es como una de las principales conclusiones, digamos, de cómo podría funcionar este recurso. Muchas gracias a todas las coordinadoras y coordinadores por el esfuerzo de síntesis. Muchísimas gracias. Pasamos a… ¿Qué? ¿Perdón? Ah, vale. Pasamos a Comunes Urbanos, si os parece, con Pablo García Bachiller y Nerea Morán Alonso. Bueno, pues en nuestro taller, de Comunes Urbanos, se ha planteado el marco era pensar los comunes urbanos como esos recursos que pueden servir para satisfacer necesidades de una forma comunitaria, ¿no? Entonces, hemos centrado mucho, hemos centrado en tres necesidades únicamente. Bueno, propusimos cuatro, pero al final, por la configuración de los grupos, se ha trabajado en tres, que era la vivienda, la energía y los espacios de producción colectiva, ¿no?, de otro tipo de procesos. Para trabajar sobre estos temas, bueno, pues hemos identificado recursos materiales concretos, espacios, edificaciones, recursos de cualquier tipo de titularidad, bien sea pública, privada. Luego hemos reflexionado cómo las comunidades, qué comunidades están gestionando estos recursos o pueden optar a gestionarlos, ¿no? Qué tipo de agentes hay que pensar para esa gestión comunitaria y cómo se relacionan también con el espacio más concreto, en un entorno, pues, metropolitano como en el que estamos y hablando de unas necesidades también complejas como las que estábamos tratando. Bueno, entonces, también, ¿cuál es el arraigo al espacio más concreto del barrio y qué tipo de gente y cuál es la relación entre los distintos agentes? Bueno, pues, era la reflexión en torno a la comunidad. Y, finalmente, se planteaba también el marco normativo como qué cambios, qué dificultades hay en este marco normativo para lograr esa gestión más comunitaria, ¿no? Y también, ¿cuál es el papel de la Administración cuando hablamos de procesos de autogestión? ¿Es una parte más de la comunidad? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo puede favorecer esos procesos y cómo puede, también, facilitar la participación y participar en ellos? Y, bueno, como síntesis de lo que se ha hablado en cada grupo, en un esfuerzo, Pablo nos cuenta ahora en cada grupo. Sí, bueno, un poco constatar que el taller ha tenido lugar por las participantes que han asistido y nosotros hemos intentado simplemente ordenar un poco la conversación. Y os voy a contar de esos tres aspectos que se han tratado en esos tres ámbitos que ha dicho Nerea, ¿no? Los recursos materiales e inmateriales, la inteligencia colectiva de las comunidades y la capacidad de incidencia en el marco normativo de estas tres cuestiones. Sobre la vivienda, en una conversación bastante amplia, hemos identificado tres tipos de recursos. Uno, los recursos materiales que hace falta para tener o producir vivienda, ¿no? En el suelo vacante, la vivienda vacía, hacemos una reflexión sobre la cuestión, la necesidad de separar el concepto de uso de la vivienda del de la propiedad, desvincular el derecho a la vivienda del derecho a la propiedad de la vivienda. Y luego, bueno, también los recursos, los materiales de construcción, el trabajo y los propios conocimientos que hacen falta para producir y mantener las viviendas. Hemos hablado de otro tipo de recursos vinculados a las viviendas, que son los recursos que se pueden producir en el espacio doméstico, ¿no? Y vinculando con otras partes del taller, pues hablamos de que la energía, los residuos e incluso la producción de alimentos es posible en el entorno doméstico. Luego, en este otro ámbito, ¿no?, de reflexionar sobre las comunidades o la inteligencia colectiva de las comunidades en este ámbito de vivienda, hemos hablado sobre todo de dos cosas. Una, las organizaciones sociales que existen en la ciudad alrededor del asunto de la vivienda y su potencialidad. Hemos identificado varias, ¿no?, como es el sindicato de inquilinas e inquilinos, la plataforma de afectados por la hipoteca y las asociaciones de vecinos, un poco en general. Y, por otro lado, hemos identificado, ¿no?, como esos recursos valiosos, ¿no?, de la comunidad o de las comunidades, pues experiencias concretas que nos sirven como de referencia. Algunas de Madrid, como puede ser la cooperativa entre patios y otras de otras ciudades. En la cuestión de ese ámbito de la incidencia normativa, en la cuestión de la vivienda, parece que es muy denso y muy amplio. Vemos varias cosas. Una es la necesidad de profundizar en marcos de relación vinculados a la cesión de uso, ¿no? La cesión de uso en el ámbito de la vivienda es algo muy por desarrollar en la ciudad de Madrid. Por otro lado, hemos hablado de la actualidad, ¿no?, del cambio normativo. Muchas de las normativas que afectan a la realidad de la vivienda están ahora en cuestión, ¿no? Hace poco se reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos y pensamos que hay que proponer una reforma de una forma urgente. La reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid está encima de la mesa y hay que hacer algo. Y también, ¿no?, hemos hablado como de esa otra forma de proponer, hablando de la Iniciativa Legislativa Popular de Vivienda, que está ahora mismo en la Comunidad de Madrid y solo depende de un partido político que es ciudadano que esa ley realmente se tramite. Y luego, también en esta cuestión del ámbito normativo, ¿no?, pues hablamos también de normas y regulaciones que las propias comunidades se pueden dar para sí mismas, ¿no? Hemos pasado, ¿no?, de un análisis de que el marco normativo es lo que produce la Administración Pública a pensar que también las formas de organización de las personas en comunidades en torno a la vivienda pueden producir normas, ¿no? Si la norma se produce y se cumple dentro de la comunidad, la norma es. Y salto al segundo aspecto, que es esta cuestión de la energía. La cuestión de la energía también es un concepto, un campo muy amplio en la ciudad, no lo damos, ¿no? Entonces, hemos hablado en concreto del consumo de energía eléctrica en el ámbito doméstico. Entonces, bueno, aquí entendemos un poco en general que un recurso muy valioso es la promoción de la cultura sobre el consumo y la producción de energía. Pensamos que hay mucho trabajo por hacer en conseguir no solo entender cómo funciona la distribución de energía, sino también cómo se puede transformar. Hablamos de… bueno, nos hemos dado, ¿no?, una explicación un poco general de la diferencia entre la generación, el transporte y la distribución de electricidad y hemos identificado este último, el de la distribución, como un lugar en el que la gestión comunitaria no solo puede trabajar, sino que hay experiencias reales en la ciudad que ya lo hacen, ¿no? Hay cooperativas eléctricas de distribución que incluyen conceptos y parámetros de apoyo mutuo, ¿no? Cuando alguien no puede pagar, la comunidad lo absorbe. Y bueno, hemos vinculado también la idea esa de que la cooperación o la producción de cooperativas de consumo eléctrico y energético también se conectan y están muy relacionadas con cooperativas que pueden organizarse para adquirir, producir o poner en común recursos materiales de otro tipo. Y el último, el tercero y último de los aspectos que hemos querido abordar en este taller tenía que ver con la producción de centros sociales y de producción de una forma comunitaria. Entendemos que para esto en la ciudad es un recurso material importante son los espacios vacíos, tanto los solares y edificios como los espacios infrautilizados, ¿no? Hemos empezado a analizar los espacios infrautilizados no solo en el espacio, no lo que está vacío, sino también en el tiempo, como ejemplo, ¿no? Se pone la cuestión del uso de los espacios educativos, colegios e institutos, fuera del horario y fuera del calendario lectivo académico, pueden ser espacios muy potentes para desarrollar iniciativas de todo tipo. Aquí, a la hora de analizar los recursos, también hemos tenido una pequeña conversación, ¿no? De estos proyectos e iniciativas comunitarias, a veces persiguen deseos y a veces persiguen necesidades, ¿no? Pensamos que la realidad es así. Y creemos que es un recurso muy importante identificar las necesidades sociales que pueden ser palanca. Es decir, que cuando una agrupación comunitaria se da a una agenda política de acción, pues fructifica más, ¿no? Y produce más cuando se basa en una necesidad muy real. En cuestión de la comunidad, las inteligencias colectivas, ¿cómo pueden aportar en esto? Pues empezamos la sesión, ¿no? A partir del ejemplo de Líbera, que hemos escuchado esta mañana, y pensamos que las referencias internacionales alrededor de los comunes urbanos son muy importantes. Entendemos que la tradición histórica en el Estado español también es muy importante y bienes comunes desde antes que existiera cualquiera de los reinos de España. Pero hemos puesto en valor también que las memorias vivas que hay ahora mismo en la ciudad, de prácticas comunitarias, también son muy importantes, ¿no? Y a la hora de hacer relatos sobre esto se suelen quedar en el último lugar o fuera del libro. Y en relación a esta cuestión de la incidencia en los marcos normativos, pues hemos estado hablando un rato del derecho a la ciudad, ¿no? Y de la cuestión de que es un derecho que emerge y aparece y se defiende y se hace práctico en la ciudad de Madrid desde la desobediencia. Y pensamos que eso es necesario, ¿no? Para seguir avanzando en esa cuestión del derecho a la ciudad y al territorio, seguiremos en caminos de ese tipo. Y también señalamos, ¿no?, que es muy importante producir y construir en nuestro tiempo un cambio de lógica, un cambio de paradigma en la relación entre los proyectos comunitarios y la administración pública. Y, bueno, poco más. Bueno, muchas gracias. Pasamos a las conclusiones del último taller, que era Ciudadanía en Red, con Pascual Pérez e Irene Rodríguez Dorite. Bueno, intentamos ser breves, que somos los últimos ya. A ver, nuestro taller era sobre tecnologías y nuevas herramientas digitales. Contar muy brevemente, en 30 segundos, un poco el enfoque del taller. Lo que hemos intentado ha sido quitar un poco del centro de la cuestión el tema tecnológico, que a veces nos resulta un poco ajeno, y poner en el centro la cuestión las necesidades locales y las necesidades del barrio. El taller lo hemos titulado Ciudadanía en Red y lo que intentamos era reflexionar sobre una nueva forma de organizarnos, organizarnos en red, y reflexionar sobre qué tipo de infraestructuras necesitaríamos para poder generar ese otro tipo de organización, abriendo el debate sobre si esa infraestructura podría ser física o pudiera ser digital. O sea, no tenía por qué ser digital sí o sí. En base a eso, bueno, la dinámica un poco del taller tenía como dos bloques diferenciados. Hemos empezado en un primer bloque intentando trabajar a escala de distrito. Nos hemos repartido en dos mesas. Cada una trabajaba a escala de distrito e intentaba pensar qué necesidades tendría un distrito para poder generar esa otra nueva forma de organización en red. Y después hemos pasado a un segundo bloque en el que intentábamos poner en común qué se había discutido en cada uno de esos distritos y entonces ver cómo podríamos generar esa red a escala interdistrital. O incluso reflexionando sobre qué pasaría si pudiéramos generar una red de barrios, es decir, que pudiéramos mutualizar recursos con un barrio en Vallecas, pero también con uno en Barcelona, con uno en Zaragoza, etcétera, etcétera. Es decir, saltar un poco la escala ciudad y poder generar una red de recursos a escala interbarrial interdistrital. Del primer bloque, las conclusiones las hemos destacado como tres puntos, tres epígrafes muy sintéticos. Unos sobre canales de comunicación, otros sobre espacios de participación y colaboración y otros sobre iniciativas y actividades. Sobre canales de comunicación se habla de la necesidad de contar con una mejor comunicación en las comunidades y en los agentes que configuran esos territorios para poder generar esas redes. Se habla de comunicación interna para poder tener posibilidades de generar mayores conexiones, es decir, de que otras personas puedan conocer cuáles son mis intereses y yo conocer los intereses de los demás para que ahí se puedan producir esas sinergias y que pueda haber el producir el colectivo. Y luego sobre comunicación externa, es decir, poder informar y poder difundir sobre actividades, iniciativas, también intereses que pueda tener un barrio o un distrito. Y ahí surgía también la necesidad, para poder tener una mejor comunicación, la necesidad de contar con espacios físicos para esa comunicación. Pues sí, en efecto, una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa como algo prioritario para poder, si se hiciera una infraestructura digital, es cubrir en primer lugar lo físico, es decir, si no se tiene un espacio de encuentro, tanto un local o también se ha hablado desde el punto de vista urbano, es decir, cuándo importante es que ese espacio urbano, vease una plaza, sea un espacio amable. Y ponían los ejemplos de que se han quitado bancos, o sea, una serie de cuestiones que precisamente no dan acceso, no generan esa accesibilidad para que esos diálogos, esos procesos, digamos, de empoderamiento ciudadano y de conexión entre ciudadanía se den, sino que también se ha analizado muchísimo que a día de hoy estamos, pues por una serie de cuestiones, etc., como en un modelo de sociedad absolutamente individualizado y que precisamente hay que recuperar la visión de lo colectivo y que para que eso se dé, pues bueno, podemos tener una infraestructura digital y se ha puesto, por ejemplo, el caso de la plataforma de CIDE Madrid, pero claro, esa plataforma no va a funcionar si no tenemos previamente una red, una ciudadanía que se conecte y con espacios que den para ello. Y además también se ha hablado de la neutralidad y la necesidad de que esos espacios sean espacios neutrales, donde toda la ciudadanía se sienta representada sin, digamos, que haya ponderaciones hacia un lado, hacia otro, etc. Y luego, otra cuestión interesante era el cómo rellenar de contenido esos espacios y la necesidad de generar iniciativas y actividades de encuentro. Por ejemplo, se ponía el ejemplo del encuentro de hoy como una actividad en la que, si nos vemos las caras, a posteriori nos damos el contacto, nos damos, por ejemplo, el Twitter, nos damos el WhatsApp, generamos una red de WhatsApp, una red de Facebook, etc. Y, a lo mejor, sin necesidad de pasar por la escala, por ejemplo, de ciudad, pues podemos generar una red entre las personas que hoy a día de hoy se encuentran aquí. Y es un primer punto de conexión, pero evidentemente siempre pasando por esa escala de lo físico que se veía fundamental para que se pudiera llegar a algo más lejano. ¿Sigo? Como quieras. Vale, bueno, sí, lo cuento. Y, finalmente, el bloque 2, después de haber hablado de lo más local, lo que tratamos era de, junto con la gente que estábamos, era ver cómo se podría, lo que ha comentado Pascual, desde lo más local, si se puede, un barrio, por ejemplo, de aquí de Vallecas pudiera conectar con un barrio de Barcelona, con un barrio, por ejemplo, que teníamos la experiencia de Cuenca, cuán interesante sería. Y, de nuevo, se vuelve a replicar la necesidad de generar espacios de encuentro físicos, que también sería bueno generar espacios de encuentro donde esas iniciativas y barrios pudieran conectar con experiencias que ya han vivido, las necesidades que tienen cada una de ellas y, por lo tanto, cómo se podría llegar a mutualizar en lo físico desde ese lado. Y, desde lo digital, digamos, se veía, porque teníamos también al concejal Pablo Soto en este caso, y nos contaba una experiencia que se está, parece, como tratando de ver, como a través de la plataforma Madrid Decide, es una plataforma que es de software libre, que a día de hoy como que tiene, que se ha implementado en varias ciudades del mundo. Y ver cómo incluso una decisión pudiera ser votada o decidida en París, en Madrid, en Cuenca, con una serie de, bueno, pues de mecanismos que habría que ver cómo desarrollar. Y no sé si se me queda algo más. Yo, bueno, de la parte digital, para poder generar esa red interdisciplinar o interbarrial, una de las cuestiones que salía era poder mutualizar también diagnósticos, es decir, que se puedan realizar diagnósticos de Vallecas, se puede realizar un diagnóstico en un barrio de Barcelona, como decía, de Cuenca, etcétera, poder tener una red, que en este caso sí necesitaremos una infraestructura digital, donde poder mutualizar esos diagnósticos de cada uno de los barrios y, a partir de ahí, con esos diagnósticos encima de la mesa, sí poder evaluar si de verdad existen, tenemos las mismas necesidades, si no, si sí las tenemos, cuáles son las soluciones, son las mismas, son diferentes. Es decir, que a partir de ahí se puedan generar esas conexiones y sí que puedan surgir esas redes. Y sobre cómo desde una infraestructura física se podría ayudar también a esta red interbarrial o interdisciplinar, ha mencionado Irene esta cuestión de fomentar también el encuentro físico y ha salido una alusión directa a un encuentro como este, que sí que sería interesante fomentar encuentros como este, pero que de verdad tuvieran una voluntad internacional. Es decir, que de verdad se invitaran a barrios de otras ciudades, incluso de otros países, y que fuera una apuesta en común de necesidades y de recursos de todos esos barrios. O sea, que no se quede a una escala como Vallecas o Madrid, sino que de verdad tuviera una voluntad internacional. Y yo creo que nada más. Gracias. Aprovechamos. Bueno, muchas gracias a todas las coordinadoras y coordinadores, no solo por el esfuerzo, sino por lo difícil que era este reto de plantear esa base de qué puede ser ese banco de recursos de los que estamos hablando y de sentar la base como para su posible formación, que era una de las propuestas que venía desde la Junta para poner en marcha este encuentro. Este era uno de los objetivos principales y el otro era el fomento de una red de agentes, que creo que gracias a todas y a todos los que habéis venido y os habéis pasado los mails, habéis estado en contacto, habéis estado hablando. O sea, creemos que esa parte de objetivos sí que estamos contentas y creemos que se ha empezado a poner en marcha. Aprovecho, ahora van a cerrar a Agustín y Paco, pero quería dar las gracias a todas las que habéis venido. Me voy a emocionar y todo. Bueno, gracias a la Junta porque esto ha sido muy bonito también de organizar. Gracias a eso, a las coordinadoras, a todas las que habéis venido. Gracias al trabajo de la Junta, especialmente a Olga y a todo su equipo, que han estado trabajando muy duro. Y gracias a la gente de Formación Continua, que han estado coordinando todo. Y gracias sobre todo a mis compañeras, a Laura Picardo, a Marta Galloso y a Raquel Clemente y a Agustín Rándezaga. Bueno, yo no puedo agradecer ya más porque ya está agradecido todo. Bueno, ahora hay dos cosas, una de índole de organización. Hay unos músicos aquí atrás, estáis cansadas y cansados, pero lo que hemos pensado, tanto ellos como nosotros, es que nos meten una primera píldora de media hora. Si a la media hora queréis más, ellos aguantan y si a la media hora ya vuestro cuerpo no da para más, pues nos despedimos de ellos. Lo digo también para que digamos que mantengamos un poco esa necesaria tensión entre los músicos y la sala y que todos estemos ahí un poco dándolo todo por los medios de media hora, ellos y nosotros. Bueno, acabado este tema, que es importante, porque es una cuestión, hemos estado hablando de respetos mutuos, de construcción de estructuras y tal, y esta unidad que se ha producido entre unos músicos y los otros, yo creo que es un objeto suficientemente respetable como para avalarlo en lo que debe. Bueno, ya por acabar, hay un montón de material. Nosotros ahora mismo, en este momento, lo que vamos a hacer es, se van a cargar las presentaciones de los conferenciantes que tenemos en la página web que tenemos del encuentro. También van a estar los vídeos presentes. Espero que a ninguno se le haya… Bueno, que consigamos que todas las autorizaciones que hay que tener ahora para que arrastren a tiempo. Y ya el producto general, la producción que habéis realizado, vamos a ver cómo somos capaces de digerirla y devolverla a todos vosotros y vosotros. Ya veremos, dependiendo si el objeto que sale no es suficientemente digno o interesante, os lo devolveremos formalmente y si vemos… No por vosotros, sino por… Y no por mi equipo, sino por mí, probablemente por las fuerzas que tengamos, pues nos parece. Y si no, realmente, en cualquier caso, el esfuerzo no se embalde, porque el esfuerzo es la base, porque yo ya, como el concejal ya no lo ha ofrecido, de la segunda universidad, segundo encuentro. No más, no más. No te pido más de lo que has ofrecido ya en público. Ya en privado igual te pido más cosas, pero no… Todas ellas discretas. Gracias. Entonces, bueno, realmente hay una… Yo creo que ha sido un momento muy interesante. Yo creo que hemos creado una relación entre muchas redes, muchas gentes. Las redes no tienen por qué ser estrictamente formales. Las habéis formado en los grupos de trabajo, en los cafés y tal. Habéis conocido gente distinta, diferente, nueva. Habéis recibido o hemos recibido todas y todos esa nueva manera de interpretar, recordado unas, incorporado otras. Yo creo que hay que agradecer incluso a nuestros ponentes, como Ana, Antonio Elizalde, Lourdes, que están aquí a pie firme. Mario, que también está allí a pie firme. Julia, la gente de estos días. Bueno, el que va más tiempo al pie firme es Antonio Elizalde, que ya estuvo en la universidad, lleva desde la Universidad Social y lleva aquí como cinco días. Solo esta mañana nos ha abandonado por otros… Bueno, realmente, pues yo creo que dar las gracias a todos. Yo creo que es una iniciativa que tiene un valor importante porque proviene de una Junta Municipal. Ese valor tenemos que darle el valor que tiene, pero tampoco podemos pedir a una Junta Municipal algo más allá de lo que tiene capacidad de gestionar, que es su propia imagen, su propio acogernos. Y luego la ciudad tiene otros problemas y ya no digamos una red a nivel nacional, como algunos deseáis. Eso se podrá construir de múltiples maneras, pero yo no voy a echar un capote, porque entiendo que no se puede echar solo en los hombros de las Juntas Municipales de Villa y Puente de Vallecas, que bastante tienen ya, con haber sido capaces de llevar a este evento. Bueno, insistir, ha sido un evento interesante para nosotros también como Universidad Politécnica, hablando ya no como Agustín Hernández como director, sino como representante de la Universidad Politécnica, yo creo que hay un encuentro entre ese campus que tenemos a medio camino entre Puente, Villa de Vallecas, que tiene iniciativas ya sugerentes. Yo, cuando han hablado de ropa, pues yo creo que sé que la moda, el textil ha sido un tema que hace mucho tiempo ya apoyó Paco cuando no la aconsejaba en otras estructuras. Es un tema recurrente, de gran interés. Ahí tenemos la Escuela de Diseño y Moda. Y todo ello, yo creo que muchas de las cosas que se han hablado aquí pueden llegar a tener un apoyo. No sé si están nuestros compañeros de tangente por aquí, que van a… Queda alguno, no queda ninguno de tangente, pero van a montar una especie de proyectos de apoyo a creación de cooperativas entre Villa de Vallecas y la universidad. O sea, hay una serie de… Parece que va quedando una especie de constelación de posibilidades que podrían acabar cuajando en un organismo de rango superior. Organismo que ya existe, pero este que estamos esperando, pues un poquito más complejo y diferente. Y, sin más, pues dejo la palabra a nuestro concejal. Bueno, amigas y amigos, la verdad es que solo llevo poco más de dos años de concejal del Ayuntamiento de Madrid y presidente de la Junta de Distrito del Puente de Villa de Vallecas, pero es muy poco en comparación con los años de activismo social a pie de calle en diferentes movimientos en Vallecas. Y que eso es lo que ha forjado, de alguna manera, mi personalidad y constituye el grueso de mi biografía. Y es por eso por lo que estas jornadas para mí serán inolvidables. Ha sido una semana intensa donde he conocido a muchísimas personas y me he reencontrado con muchas otras que hacía tiempo que no veía y que no tenía contacto con ellas. Entonces, bueno, pues eso ya es de por sí una ocasión importante y es un hito importante para todos nosotros y para todas nosotras. Yo creo que para futuras ediciones, efectivamente, tenemos un compromiso de que haya un segundo año y un tercero y un cuarto y que en Vallecas no tenga, reivindique su lugar dentro de lo que es el acervo de los movimientos sociales. Pero para el año que viene, yo creo que en lo que es la universidad, vamos a estar muy atentos al retorno de lo que pensáis, de lo que ha sido este espacio, pero yo quiero hacer mi aportación personal en la medida que creo que la universidad social tiene que ser un espacio de socialización de los saberes. Es decir, que hay muchas personas que puedan aportar, fijaros, dentro de lo que es la memoria oral de lo que es el barrio, lo que puede ser la aportación de los que están en las asociaciones de vecinos, de las asociaciones culturales, las asociaciones de jóvenes. Yo creo que esa socialización de los saberes tenemos que potenciarlo de cara a próximas ediciones. En cuanto al encuentro internacional, yo dice Agustín que no podemos echar la responsabilidad a una modesta Junta Municipal o una modesta Junta Municipal, pero tenemos que... Una red, en construir una red de barrios, una red que además no esté, es decir, nosotros podemos servir un poco de dinamizador, de animador en la medida que podemos disponer de más recursos que lo que pueda tener a lo mejor una entidad, pero tiene que ser una red de los barrios, de las comunidades y comunidades en acción y en movimiento que tratan de resolver problemas, fenómenos nuevos, como es... bueno, fenómenos nuevos. El incremento de la desigualdad es un fenómeno relativamente reciente. La concentración del parque de viviendas en manos de los fondos de inversión son fenómenos también relativamente recientes. Entonces, yo creo que tenemos que ir al año que viene a ver si podemos construir y yo creo que con el potencial que tiene Vallecas podemos ayudar a construir esa red de barrios. Y luego había algo que yo creo que estamos consiguiendo, que es acercar la universidad a su entorno. Nos había pasado desapercibido durante años, nos ha pasado desapercibido que en Vallecas hay una universidad. Yo os quiero anunciar algunas medidas que yo ya tengo bastante claras y que quiero haceros partícipes. A mí queremos proponer, por ejemplo, medidas que son relativamente pequeñas, pero que tienen una aportación simbólica de grandes dimensiones, que la estación del metro más próximo a la universidad, que es Sierra de Guadalupe, se llame Estación Sierra de Guadalupe Universidad. Queremos también que una parte de las viviendas en el nuevo barrio, en el ecobarrio, en el barrio de San Diego, sirvan para alojar estudiantes universitarios que pueden aportar un dinamismo importante a una zona actualmente degradada. Y nos gustaría también hacer más visible la universidad. La universidad está allí en una andonada semioculta desde la avenida Albufera y tenemos que aportar visibilidad desde una vía tan principal, tan importante como es la avenida Albufera de la universidad. Tenemos que mejorar los accesos y también la señalización de que tenemos una universidad en Vallecas. Y, por otra parte, pues, no sé, algo se queda en mi corazón de todos vosotros, los que sois del barrio, pues, seguiremos como siempre. Y a los que habéis venido de fuera, pues, he visto gente que viene de Estados Unidos, de Ecuador, de México, de Brasil, pues, que os acordéis de este pequeño lugar en el mundo, también a los que he venido de otras partes de España. Y, por lo tanto, no os decimos adiós si no está siempre en Vallecas. Gracias. Gracias. Gracias.